Dos animadas Tres animadas, no está mal Joba No, no, son todas animadas Ostras Eeeh Un sobre enteramente animadas Esta cosa me encanta Ocho de ocho Cartas animadas, impresionante Esta carta es muy buena Coste uno, uno, uno Y que de fanfare le das A un aliado La habilidad de ignorar wards Hay un hechizo que hace esta habilidad Esta criatura lo hace por aparecer en mesa Y son uno, uno por coste uno Este despacho va a estar Si o si en Shadowcraft A Spiderweb Wimp Muy buena carta Creo que la tengo ya dos veces animada La Zombie Party La Frog Bat Ostras, que habla Que miedo Este es una carta que no me gusta Coste dos, dos, dos De last words Vuelve Vuelve a la mesa Si, pero gastando E-RT No es precisamente un Mordecai de coste bajo Porque requieres estar gastando E-RT Y te quita posibilidades Este te lo matan en el turno del rival Varias veces Te limpian la mesa de 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 lismanes que tengas Y tienes que bajarte uno Tú de la mano No me gusta Cualquier persona Cualquier persona que sepa jugar contra él No va a dejarlo vivo O lo va a dejar vivo Dependiendo de lo que quiera hacer con tu mesa Esta de coste dos Uno, uno De Runecraft Pones Un hechizo Aleatorio con Spellbus Del mazo en tu mano Teniendo en cuenta que A no ser Que tengas Solo un hechizo Que sea el Time Walk Pues no la veo No la veo en absoluto Está perdida Por aquí Por allí Por donde tengo que ir No, por donde es Ah, que no le gusta el infierno Que quiere volver De haber animado Que se va a esforzar Y el Frozen Está respirando el Mabuz Mola